Chupamle Evangelio San Juan En el capítulo 16 En el versículo 20 Catampe le cagaba Jesús Lectura santo evangelio según San Juan Jevacu Bihri Les aseguro que usted llorará Está triste mientras que la gente del mundo se alegra Sin embargo, aunque usted está triste Sus tristezas se conviertan en alegría Cuando una mujer da luz, aflijo Porque ha llegado a la hora Pero después nace la criatura Y volverá el dolor Cabos, pero de la alegría Sé que ha nacido una niña del mundo Así también usted se aplico Ahora, pero yo volverá a verlo Entonces su corazón se llenará de alegría Una alegría que nadie les pondré quitar En aquel día ya no me preguntará nada Les aseguro de que el mi Padre les dará De todo el que pide mi nombre Hasta ahora ustedes no van a pedir nada Ni mi nombre, pero pídelo Recibirá lo que a la alegría sea completo Esta es la palabra de Dios No, 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 no Si usted lo se hace Es que ellaентiza ¿Y de se desig Ócrates? Si usted dice Si usted le rey Y le rey También dice Si usted le rey La gente dice Sí ¡Que es Vite Dios! No, no, no Eso es bueno Amén. Dios bendiga. Amén. 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 un orador y 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 necesito hebreros capítulo 10 36 le oración y 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 No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Necesita fe Hebreros Hebreros 11 1 Venga lo que vengo Pasa lo que pasa ¿Dónde va? ¿Jabir? No, no, no Un tiro, un tiro No, no, no Un tiro No, no, no Otro texto No sé qué es qué es qué es qué es ¿Qué es qué es qué es qué es qué es? ¿Qué es qué es? ¿Qué es qué es qué es? Deutérenovio Capítulo 24 Isaías 43, 2 Tiene que Que van a probar 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 Que van a probar